Ya. A ver, en este caso, amiguitos, el tema es cuadriláteros. A todas las figuras que tienen cuatro lados es llamado cuadrilátero. A ver, vamos a hacer primero un repaso antes de hacer los ejercicios, ¿ya? El primer cuadrilátero que conocemos es el cuadrado. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? Que sus cuatro lados son iguales. Ah, ya. Otro. Salud, salud. Es el rectángulo. Dos iguales. Correcto. Ahora, en el cuadrado se ha sentado un gigante y el cuadrado se ha vuelto así. ¿Ya? Lo apachurra. Entonces, aquí tenemos el rombo. Y sus cuatro lados son iguales, papá. El rombo, sus cuatro lados son iguales. Ahora, en un rectángulo se ha sentado un gigante y lo ha inclinado así. Ah, ya es un paralelogramo. Ya. Y ese es un paralelogramo, ¿ok? Sí, sí. Ahora, escúchame, amiguito. Escúchame. Bien. Hay otro cuadrilátero comúnmente conocido como el... Trapecio. Trapecio. Muy bien, hijito. Tú sí sabes. Mira que sales, ¿ah? Dime. Ahora, también conocido como romboide. Te escucho, hijito. Casi me he entregado ya, hijito. Ya he puesto notas, ¿ah? No. Ah, no. Ahorita no. Ahorita no. Voy a avanzar. Ahorita no. Ahorita no me hablen de eso. Ya, por favor. No me acuerdo. Voy a ver, voy a ver. Voy a revisarlo. Ya. Ya. En este caso, tigres, todas estas formas vienen a ser un cuadrilátero. Ya. Ahora escuchen, por favor. Escuchen. Lo que aquí me piden es hallar X y si ustedes se dan cuenta, X está adentro como ángulo. ¿Ok? En un cuadrilátero hay una fórmula que la suma de sus cuatro ángulos 360 grados. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar ahorita. Escuchen, por favor. Sumo las X. A ver. Sumando las X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Qué raro. Yo encuentro catorce. ¿De dónde ha sacado 15X? A ver. ¿De dónde ha sacado 15X? Hoy pensamos que el 6 era 7. Ya. Ahora sumo los números. 80. 80. Esta suma que es igual. 360. Pasa a restar. Habla. Habla. 280. Ahora el 14 pasa a dividir. Habla. ¿Por qué va a quitar el 0? No se puede, no se puede. Habla. Muy bien. Tú sí. Ahora sí le ganaste, le ganaste. Ya empiezas, ya empiezas, ya empiezas. Ya, ya, ya. Todo bien, por favor. No demoren. Todo bien, por favor. Un paralelogramo tiene esta forma. Ah, ya. A ver, aquí lo vamos a duplicar. Cuidado, cuidado. No llores, no llores. Un paralelogramo. Ahí está, ve. Aquí también. Shh. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Crece. Bebé crece y bebé no crece. Bebé crece. Dime, dime. ¿Te estoy escuchando? Clarines. Ya, a ver. Dime, dime. ¿Te estoy escuchando? Ya, tú flotas, tú flotas. Nada me está diciendo. Ya, a ver. La medida de los ángulos consecutivos, ahí ve. Escúchame. Voy a poner acá A, B, aquí se ve. Ya. Sí, D. Dice, D, A, tiene este valor. Voy a colocar. Entonces, A dice, vale 7X menos 30 abusivo. Ah, B, A, D, C, D. Y. Vale, aquí voy a colocar 3X más 10 grados. Ok. Allá, X. Ahora, escúchame, querido amigo. Hay una propiedad, hay una propiedad muy fácil que la suma de estos dos ángulos, E, T, más E, T, es 180, ¿ya? La suma de estos dos ángulos es 180 grados. Esa es la que vamos a usar en la resolución de este ejercicio. Of course. Of course. Ahora sí. Mira, hijito. Bueno, sumo las X, que sería 10X. Trabajo con los números, que sería menos 20. 20. Y ahí hay un signo más. Y este es igual a 180. ¿Me entendieron? O explico con maicito, con piedrita. Ya. Ya. Esto pasa. Claro. La respuesta es 20. Mira, ojo, no voy a esperar que converses y coges cuando quieres, ¿ah? Mejor avanza. Mejor avanza. Mejor avanza. Mejor avanza. Mejor avanza. Yo sé que. Mejor avanza. Ajá. Ajá. Ya, avanza. Ahora sí ya creo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Ah? Un calamardo. Un calamardo. Un calamardo. Bien. A ver, hijito lindo, acá no quiero que se mareen, ¿ah? En geometría, en geometría, es importante observar bien. Mira, 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 mira. Aquí, en el cuadrilátero, ¿cuál es el cuadrilátero que estoy pintando? Mira, mira. Ya. Este cuadrilátero que estoy pintando, feo, profe, qué feo pinta. Sí, pues así me han dicho. Ya. Anda, mamá, vuelve a ver. No necesariamente, ya. A ver. La suma de esos cuatro ángulos, hay una propi, hay una propi, es igual a 360, ¿ok? Eso voy a hacer aquí, escúchame. Sumo las X, 3X. Ya. Esto no puedo sumar porque son letras diferentes. Ah, ya. Pero puedo decir que es igual a 300. Perfecto. Okidoki. Ya. Anda, no me vuelves rápido, papá. Ya. Ahora, aquí, mira, 3X más, puedo factorizar, saco dos un costado y me queda A más B es igual a 360, ya. Ahora, escúchame. Voy a hacer aquí mar y tierra, mar y tierra, ya. A ver, voy a pintar el mar y voy a pintar la tierra. En el mar, la vida es más sabrosa. Sí. Ya. Listo. A ver, estoy pintando el mar y voy a hacer tu canción, hijito. En el mar, la vida es más sabrosa. Así dice. Sí. Eso canta, eso canta Calamardo, Calamardo. Calamardo. Ay, ay, ay. Mira, ahí está el mar. Qué bonito. Qué bomba. En el mar. Aquí está la tierra, la tierra. Ya. Está ya. Ya. A ver. Atiéndeme, atiéndeme, por favor, Sitoch. Ya. Un momento, me dice. Mira. Mira. El teorema del mar y tierra. X se da igual a qué. A, alfa, a, no. Ahí está. Alfa más beta. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, mira, mira. Ya lo viste. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Mira, ya lo viste. Aquí. Este A más B lo puedo reemplazar con X. Repito. Este A más B lo puedo reemplazar con X. Sí. Sí. Repito. Este A más B lo puedo reemplazar con X. Repito. Este A más B. No me tiene el paciente. Se ha pedido así o sí. No me tiene el paciente. Ya. Ya. Acá entonces tengo 5 A que es igual a 360. Ya. Antes que I no les gane, este es igual a 18. Voy a ver, voy a ver. 5 por 8, 40, llevo 4. No, no es 18. No es, no es, no es. 72. A ver. A ver. 2 por 5, 10, llevo 1. ¿Verdad? ¿Verdad? O mejor dividimos, ya mucho estamos adivinando. Ya. 5 por 7, 35. Eso sí. Ahora sí. Está haciendo lo correcto, Nicaragua. Viva. Viva, viva, viva los estadounidenses. Viva los estadounidenses. Viva los estadounidenses. Ya. A ver. Atienda, hijito lindo. Ya, ya. Atienda. Eh, eh, eh. Bien. Miren, una tinta. Voy a pintar. Voy a pintar. Mira, mira, mira. Estoy pintando el cuadrilátero. Un favorcito, por favor. Eh, eh. Deja de hablar. Deja de hablar. Mira. Eh. En este cuadrilátero ya voy a utilizar, ¿ok? Ya. También voy a utilizar el pescado. Ahorita voy a pintar el pescado. Para que te des cuenta. Un ratito, hijito. Deja de hablar, por favorcito. Mira, el pescado, el pescado está acá. Mira, el pescado. Pobre pescado. Pobre pescado. Ya. Aquí voy a utilizar el teorema del pescado. Ya. Entonces, mira. Este pescado, oye, no se ha juntado. No se ha juntado. Pero lo que está de verde es el pescado. Ya. Ya. A ver. Primero voy a trabajar en este, en el cuadrilátero. Atento, por favor. Ahí nomás. Ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ya. Un ratito nomás la broma. Ya. Mira. En el cuadrilátero, este ángulo, ¿cuánto vale? Vale. Dos platillos volador. Mamá. ¿Cómo que mamá? ¿Qué tienes? Este. Este va a dos X. ¿Qué, qué, qué, qué? Este dos alfa. Ya. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Este ángulo, por favor, por favor, por favor, eh, eh, silencio, amiguito. Este ángulo que estoy pintando de azul es 180 menos X. Repito. Este ángulo que estoy pintando de azul es 180 menos X. ¿Estamos bien o no? Ya. A ver. Hasta ahora volvemos a lo de antes. La vez pasada igualito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vale 180 menos X? Después va, pochito lindo pechoso. A ver, ey. Ya, Renzo Corsa, te vas, papá. Ya me he hecho lo negar. Ahí está llamada la misita que se lo lleve. Ya, después. Con Niki, Niki, tu mamá te va a matar, ¿ah? Si no atiendes. ¿Y el sí? Ya, ¿por qué este ángulo vale 180 menos X? Ah, siempre vuelvo a lo mismo y nunca se dan cuenta. Siempre vuelvo a lo mismo. ¿Por qué este ángulo de azul que he pintado vale 180 menos X? No, po, no, po. No, po. Casi, casi, tibio, tibio. Nada, Nancy, Nancy. Nancy. Oh, siempre volvemos a explicar esto. Siempre volvemos a explicar esto. Siempre volvemos. Siempre volvemos. No. Esto va de 180. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Estaba cerca. Ya. Ya, ya. Ahora, escúchame, amigo lindo. ¿Cuánto vale la suma de los cuatro ángulos de un triángulo? De verdad, de un cuadrado y latero. 60. 360. Ya, esa fórmula voy a aplicar. A ver. Asumo las X. Sería 3. 2. 2. 2. 2X menos esta X, una sola X. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, aquí, aquí, hijito. 2 biberón más 2 alfa. Voy a hacer así. 2 veces biberón más alfa. Así. ¿Ya? Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo. Más 180 y todo esto es igual a 360. Ya. El 180. No, es que está muy bebé. Está muy bebé para hablar esa expresión. Ya. Entonces, aquí, queso. Ya, a ver aquí. Entonces, el 180 va a pasar a estar al otro lado haciéndose 180. Es muy rápido el teacher. Así me dicen. Ya. Ya te digo. Ahora, voy a trabajar el pescadito. Aquí voy a hacer el frepap. El frepap. Pescadito. El pescadito. Un. Ya. Uno, dos, tres pescaditos. Cuatro, cinco, seis pescaditos. Siete, ocho, nueve pescaditos. Más uno son diez. Ya, listo. Así cantando a ver si entiende. ¿Ya? Ah, sí. Ya. En el pescadito. La. A ver, voy a dibujar el pescadito. Ya. Voy a dibujar el pescadito. Ya. Voy a dibujar el pescado. Ahí está su aleta. Oh, qué feo dibujo a ti, che. Ya. Ya. Ya, ya, ya. A ver, a ver. A ver si me sale. A ver si me sale. Este es su aleta. Ya. Este es así. Ah, yo también dibujo feo. Yo también dibujo feo. Y aquí está su cabeza en el pescado. Con qué pescado. Ahí está. Más o menos. Más o más. Ya. Una obra maestra. Ya. En el pescado. En el pescado, amigo. La. Tiene caspa. La cabeza más la cola. O sea, viverón. Viverón más cola. Es igual a la suma de las dos aletas. Dos X. Anda nomás. Vuelve rápido. Vuelve rápido. Entonces, aquí he encontrado que viverón más A es dos. Dos. Dos X. Entonces, esto voy a reemplazar con qué valor. Dos X. Achá. Sí. Acá vas a tener así. Dos por dos, cuatro X va a ser. So. Ya. Entonces, tú sumas. Cuatro X más X. Uno, dice. Ah. Ah. Anda, hijita linda, Peixoto. Sí. Y acá vas a dividir 180 entre 5. 36 y 5. Por no. Ahora sí. Ahora sí lo dejo. A ver, amiguitos. Aquí es necesario el ángulo de 180. A ver, a ver. A ver, un favor. Al que está haciendo Goya con el dolor de mi corazón lo voy a votar, ¿ah? Por favor. Después no estén resintiéndose. Ya. Tiene que atender. A ver. Mira, amiguito. Mira, 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 mira. Lo que estoy pintando es... Lo que estoy pintando es... Ah, ya. Y aquí también. También es 180. Ya. Con eso voy a hacer lo siguiente. Escúchame, escúchame. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. Bien, niño. Escúchame aquí. Ey. Si hasta aquí, hasta aquí hay 110. Mira, mira. ¿Cuánto faltará? 70. Mira. Mira, si esto es 70, entonces cada uno de ellos valdrá 35. ¿Me captan la idea? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Sí, 45. Claro. Lo que está ahí el compañero. Claro. Esto valdría 110. Y cada uno valdría. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ya. Un nuevo Inlog. Ahora. Ahora, amigo. Ya sé. Ya sé. Ya. Inlog, no me hables. Ya. A ver. Ya. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Ahí cantando. Ya. A ver, hijito lindo. En el triángulo que estoy pintando de verdecito. Ya. ¿Cuánto vale la suma de sus tres ángulos? Nada. Nada, dice el amigo. Nadie te pregunto. 180. Muy bien. A ver. A ver, amigo, puro chantajes. Mira. Será si Z más 35. Más 55. Igual a 180. Eso está muy bien. Z más 35. Más 55. Creo que es 90. ¿Crees? Sí, sí, sí. Cicatriz, cicatriz. Ya. El 90. ¿Cómo va a pasar? Girol, eres un genio, hijo. Sí, lo había sacado 90, Girol. Sí, lo había sacado. Ya. A ver, algunos detalles. Cuando hay un cuadradito, ¿vale? 90. 90. Listo. Eso ya has aprendido. Listo. Ahora, tranquilo, tranquilo. Acá hay un dato interesante, mira. Que BC es igual a papá. A pa. A ver. Ya. A ver. Este de aquí, dice, es igual a este de aquí. ¿Estamos bien? Ya. Ok. Ahora dice, BP es igual a AD. BP. Ya. BP está aquí. Este, este, este. Este BP es igual a AD. Un ratito. Pues no bailes. En conclusión, mi querido tigre, esos dos triángulos son iguales. ¿Cuál? Este de aquí con este de aquí abajo. Entonces, escucha, escucha, escucha. Voy a poner, a ver, a este ángulo le voy a poner el ángulo alfa y a este ángulo el ángulo beta. Aquí también. No juegues. Alfa. Y aquí también beta. No juegues. Ya. Y no más. A ver, bebé. Voy a borrar este equipo que te está, este, haciendo confundir. Ya. Entonces, t-shirt, también has borrado lo demás. Ahorita lo pintamos. Ya. Un ratito, atienda, por favor. Aquí hemos dicho alfa. Y aquí hemos dicho alfa. Un favorcito. Deja de hablar ahí, por favor. Ya. Ahora, ahora, aquí nos está pidiendo calcular este ángulo platío volador. Escúchame, por favorcito. Ñam, 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 ya. Mira, mira. Este lado de acá también va a ser igual a este lado de acá y también este va a ser platío volador. Ya salió. Ya salió. En el cuadrilátero sumo todos sus ángulos. Este que vale 90, más este que vale 90, más este que vale 90, más este que vale platío volador o biberón más alfa. Ah, no hables así porque el otro, mamá, dice el otro. Ah, ¿y por qué? Y el otro dice mamá, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Ya. A ver, amigo, ¿qué es? Este sumando es 180, pasa al otro lado, restar, va a quedar 180, ya. Ahora, aquí está la cosa, hijito lindo. Dos biberones, aquí serían dos biberones, alfa más beta. Ya. Ahora, ahora, hijito lindo, escúchame. En el triángulo, si tú sumas alfa más beta, en el triángulo, eso va a ser igual a 90. En el triángulo, fíjate. Claro. Ese 90 pasa a restar, entonces te va a salir dos biberones, es igual a... O no sea chistoso. O sea, dos pasa a dividir, cuarenta y cinco. Cuarenta. A ver, atienda aquí a ti, eres. La ocho está fácil. A ver. Miren, amigo, como tú. Dice, AB vale cuatro. Este valor de aquí, dice, vale cuatro. Ese es AB. BC vale ocho. Ya, este de aquí vale ocho. Ya. Sí. Sí, muy bien. Ya. Calcula AD. O sea, vamos a hallar este valor de aquí. Tranquilo, bebé. Esto voy a hallar. A ver, a ver, un favor, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Otra vez. Ahí nomás, ahí nomás, hijita. Ya. En la figura ABC es paralelo a AD. Muy bien. AB vale cuatro. Aquí está. BC vale ocho. Aquí está. Y calcula AD. AD es todo esto de aquí. Ok. Ya. Un ratito. Se va a sacar bien. Ajá. Así. Ya. Un ratito. A ver. Sale doce, pero ¿cómo? ¿Cómo le has encontrado dos? No, pero no es champear, hijito, y decir, sale doce. Estoy así. Quiere ser, mami. Anda, vuelve rápido. Ya. A ver, hijito lindo. Aquí vamos a trabajar de esta manera. Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Ya, dime. Bien. Ya. 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 Pero ¿cómo? A ver, explícame. Puede que el consensivo no hay algo. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya. Están sumando. Está bien. Pero ¿cuál es la propiedad para sumar y encontrar X? A ver, explíqueme. ¿Por qué? Ey, explíqueme. ¿Por qué esta suma sale doce? A ver. ¿Por qué? No, no es para adivinar, sumar y adivinar. No es. Existe una propiedad, una lógica, una ley. ¿Cuál sería, Michi, Michi? ¿Cuál sería la lógica, la ley? ¿Por qué la suma de esto sale doce? ¿Cuál es la explicación lógica? Ya, pero ¿por qué, Pe? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la fórmula, la propiedad? Ya. Ah, no, no me quieren. Ok. Cuidado, cuidado, mi amiguito. Sería esto. Ya. Ya, ya. Hazlo, papá. Hazlo y me explicas. Dime, ¿qué decías? Ya, después me explicas, por favor. Ya, a ver, aquí, oye. Esta es una fórmula de la mediana, en la número nueve, escúchame, dice, AB vale cuatro, aquí arriba este vale cuatro, y CD vale diez. Entonces, la fórmula dice, esta línea de acá, que es llamado mediana, así se llama, ya, que el valor es dos X más uno, es igual a la suma de estos dos de aquí, o sea, de cuatro más diez entre dos. Esa es la fórmula. Entonces, aquí te va a salir dos X más uno, que va a ser igual a catorce entre dos, que sería siete. El uno, ¿cómo va a pasar? Seis. Dos, ¿cómo va a pasar? Ala, se han quedado traumados. Traumados se han quedado, muchachos. Ya. Así sale la número nueve, cópialo. Ya, un ratito, un ratito. Vamos a hacer el ocho, ahí están seis. Ya, a ver, la número diez, copie. Ahorita vamos a hacer la ocho. Hay una propuesta de muchos compañeros, y vamos a demostrarlo, ¿ya? Sí, creo que sí, ¿ah? Con lo que has dicho, creo que sale la ocho. Ya. Y eso ya son tres méritos y los sacamos, hijo. Te vas a ganar tres méritos. Ya. En serio, en serio, se van a ganar tres méritos. En serio. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. ¿Qué va a ser mérito todo esto? No. Ya, claro. Ahí está, no te lo puedo. Voy a ver, salgo. Ya, a ver, a ver. A ver, a ver, Isidro. A ver. En la ocho hay una propuesta interesante. Creo que sí. Creo que sí sale. Ya. A ver, ¿lo puedo ya borrar? Sí. Ok, 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 ok. Ya. A ver, escuche. Para la ocho, su compañero, que propone es hacer trazos auxiliares. Escuchen, por favor. Y creo que sí. Ya. A ver, a ver. Voy a hacer trazos auxiliares. Atiendan, por favor. Miren. Significa hacer lo siguiente. Aquí vamos a formar este triángulo. Así. Ya. Ajá. Como alguien está lleno. Ah. Ajá. Mi corrector. Ya. Todavía no copie nada. Espérate. Vamos a ver si es que de verdad sale. Ya. Aquí también voy a hacer trazos auxiliares. Ah. Ya. Ahí está. Ya. A ver, silencio, por favor. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Listo. Ahora, escúchame, por favor, querido niño. Escúchame aquí. Ya. Haciendo trazos auxiliares, amiguito. Vamos a llegar a una conclusión. Escuchen aquí. Escúchame. Ya. Un favorcito, por favor. No me estén haciendo bulla. Ya. A ver aquí. Lógicamente este vale 90. Lógicamente este vale 90. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a colocar los valores, los datos, ¿ya? De A a B vale 4. Este de aquí dice vale 4. ¿Estamos bien? De B C vale 8. Este de aquí vale 8. Ya. Ahora, escúchame, por favor, querido niño. Escúchame. La idea es encontrar estos valores de aquí. Este y este. Por favor. Porque lo que nos pide hallar X, todo esto, es igual, pues, a la suma de 8 más estos dos valores de aquí. Esos dos. Ya, correcto. Ahora, el detalle está utilizar estos dos ángulos, estos dos ángulos, ya. A ver, vamos a ver. Claro, ya la vi, ya la vi. ¿Ves? Mira, estos dos ángulos que están al frente valen 180 la suma. Ya. Entonces, si vale 180, ahí tendríamos, creo que sí. Tres, tres platillos voladores igual a 180. ¿Biberón será igual a cuánto y en gol? 60. 60, correcto. Ah, ya salió. Entonces, este ángulo de acá vale 60. Y esto de aquí valdría... Sí. ¿Ah? 100. Entonces, este ángulo de acá también vale 60. Ah, ya salió, ya salió, ya salió. Ahora, si esto vale 60, este de aquí vale 30. Y esto de aquí también vale 60. Ya. Entonces, automáticamente, lo que han dicho su compañera hace un ratito, llegamos a la conclusión que son dos triángulos iguales. Un ratito, por favor, por favor. Ya. Entonces, esto también vale 4. Porque son iguales, ¿ok? Ya. Ahora, ahora... Ah, sí salió. Sí, tiene razón. Por propiedad, hijito lindo. Este de aquí es la mitad de la hipotenusa. Esto valdría... 2. 2. Y esto también valdría... 2. 2. Ahora, sí. X es la suma de 8 más este 2 de aquí y más este 2 de aquí. Sería igual 8 más 4. Sí, ya. Ahora, sí. Sí sale 12, pero ahora sí ya con propiedad, con lógica. No era como hace un ratito, adivinando. Pero sí salió. Sí está grabando, sí está grabando. Sí está grabando, amiguito. Ya. Anda nomás, huele rápido. Sí, sí, hijito. Pásame, pásame tú. Ya. Ahí nomás la broma. Ahí nomás.